A partir de las 21.30, aquí estamos con Fernando Salceda comentando, buena jugada de Abrego, perdiendo, con Mati García, con Marcos Borocore, Sabela, 1-1 el partido, Abrego a los 24 del primer tiempo, empató de penal a los 41, Vergés y Cuchara está en cancha, quedó dolorido, Gianluca Ferrari, Sabela, espera Mancilla, el pelotazo de Sabela, y un desvío de cabeza de Bruno Leñez, van a pedirle a Vigliano que detenga por un momento el encuentro por la lesión de Gianluca Ferrari, mirá. Bueno, míralo a... ¿Quién es Ferrari? No, Tadeo Allende. Tadeo hizo un par entre la volea y esta.